Hola, soy Claudia de Inmotu Performance. La clase que te traigo hoy a mí me gusta muchísimo y se llama la clase de violín. No es la clase original de Moshe Feldenkrais, porque esa es una clase realmente larga. Lo que te traigo simplemente son un par de variaciones, una especie de versión corta que he pensado para ti. Espero que la disfrutes, ya verás el porqué del nombre de la clase. Te dejo con ella. Recuéstate sobre tu esterilla unos momentos, simplemente para percibir cuál es el contacto con el suelo, cómo sientes tu espalda, tus homóplatos, tus piernas, tu pelvis, tu espalda, tu cabeza. Solamente tómate un momento para estar en el suelo y reconocer cómo estás, cómo te sientes hoy, aquí y ahora. Y luego, por favor, siéntate. Cruza tus piernas de la manera que espontáneamente te surja y date cuenta qué pierna has puesto por delante. Y luego, cambia el cruce de las piernas, simplemente para ver si esta segunda opción es realmente menos cómoda que la otra. Prueba un poquito. Una opción, otra opción. Y cuando estés segura de cuál es más cómoda para ti, quédate con esa opción. Y entonces pon tus dos brazos delante de ti, con las palmas hacia arriba. Y ve con el antebrazo derecho más o menos hacia la mitad de tu antebrazo izquierdo. Apóyalo ahí y empieza a deslizar el antebrazo derecho un poquito más hacia la izquierda y regresa. Esto significa que estás apoyada más o menos en el centro de tu antebrazo izquierdo y el antebrazo derecho se desliza en ese mismo punto, en el punto central, hacia el codo y hacia la muñeca. Y el que se mueve es el brazo derecho. El antebrazo izquierdo no se mueve. ¿Se entiende cómo es el movimiento? Así que vas y vienes con tu antebrazo derecho por el centro de tu antebrazo izquierdo y ambas palmas están mirando hacia arriba. Siente el contacto del antebrazo derecho sobre el antebrazo izquierdo y siente qué está pasando en tu espalda. Intenta hacer un movimiento elegante, ligero, suave. Puedes avanzar el antebrazo derecho hasta la altura del codo y vuelves. No muevas ni tu brazo ni tu antebrazo izquierdo. El que se mueve es el brazo derecho en el centro del antebrazo izquierdo. Observa tus homóplatos. Observa tu espalda. Observa si el peso de tu pelvis se transfiere de una izquierda a otro. ¿Y tu cabeza qué está haciendo? Déjalo, descansa. Si quieres vete un momento a descansar sobre tu espalda. Solo un momento. Si no, puedes descansar también sentada, sentado. Y entonces, vuelves a la misma posición. Vuelve a sentarte. Y con las palmas de las manos hacia arriba otra vez. Coloca tu antebrazo derecho en el centro del antebrazo izquierdo. Y ahora deja el antebrazo derecho quieto. Y empieza a mover el antebrazo izquierdo por debajo del antebrazo derecho. Y observa que haces contacto con la misma zona central del antebrazo izquierdo. Así que el antebrazo izquierdo va y vuelve entre la muñeca y el codo del antebrazo derecho. Y lo hace por debajo. Así que ahora se mueve tu antebrazo izquierdo. El movimiento en realidad es el mismo. Pero el brazo activo es el brazo izquierdo. Y fíjate, ¿qué está haciendo el homóplato izquierdo en este movimiento? ¿Qué sientes que hace? Tal vez sientas que el homóplato, la punta del homóplato izquierdo se desplaza. Una vez hacia afuera. Una vez acercándose a la columna, por ejemplo. ¿Y qué te parece? Dice, ¿está participando tu pelvis de este movimiento o estás muy tiesa, muy tieso? Y solamente es el brazo y eso te provoca tensión. Intenta soltar tu pelvis. Intenta que todo tu cuerpo participe en el movimiento. Y a lo mejor eso hace que todo sea más fácil. Observa cómo estás usando tu pecho, tus clavículas, tus costillas. Y siente cómo se desliza el homóplato izquierdo por encima de las costillas. Tienes que deslizar y girar. ¿Estás girando el pecho probablemente? Bien, déjalo, descansa sobre tu espalda. Tómate un momento para observar qué sensaciones cambiaron en el contacto con el suelo después de haber hecho esto, esta pequeña exploración. Percibe cómo respiras, percibe tus homóplatos en el suelo, tus brazos, tu pelvis. ¿Cómo es la conexión entre tu pelvis, tu columna, tu cabeza y tus homóplatos? Observa eso. Cuando hayas observado todo eso, vuelve a sentarte. Si quieres, cambia el cruce de las piernas. Simplemente para introducir una variación. Vuelve, ahora extiende el antebrazo izquierdo con la palma hacia arriba y ve con la muñeca del brazo derecho al centro del antebrazo izquierdo. Y desde allí, comienza a deslizar la muñeca derecha hacia el codo izquierdo y hacia la muñeca del antebrazo izquierdo. Así que tu muñeca derecha hacia el codo y hacia la muñeca. Estás como pintando toda la parte interna del antebrazo izquierdo con la muñeca. Y observa en esta posición cómo se está moviendo tu codo derecho, tu homóplato derecho, tu pelvis, tu pecho. Y poco a poco empieza a avanzar un poquito con el antebrazo derecho. Así que ahora no es la muñeca, sino es el comienzo del antebrazo derecho, lo que está yendo y viniendo por sobre el antebrazo izquierdo. Y poco a poco avanza un poquito más hasta que en algún momento llegues con tu codo derecho a deslizarte entre la muñeca y el codo izquierdo. Pero hazlo paulatinamente. Y si quieres, puedes ir y volver. Lo que quiero que descubras es que es que está pasando en tu pecho, en tus homóplatos, en tu espalda, en tu cadera, a medida que el brazo avanza desde la muñeca hacia el codo, el brazo derecho, digo, deslizándose sobre el brazo izquierdo. Observa que está teniendo que hacer tu cuerpo para moverse sobre tu brazo izquierdo. Lentamente vuelve en dirección a la muñeca, yendo y viniendo, y luego déjalo. Déjalo y descansa boca arriba. Eso es. ¿Y ahora qué sientes? ¿Qué sientes en las costillas de tu lado derecho, por ejemplo? Compara con las costillas del lado izquierdo. ¿Y cuál de los dos homóplatos sientes más presente en este momento? ¿Qué hay de las piernas? ¿Qué hay de la pelvis? ¿Qué hay de la cabeza? Prueba a rodar un poquito la cabeza. Y luego vuelve a sentarte, vuelve a la misma posición. Si quieres, otra vez, cambia el cruce de las piernas. Y ahora pon, otra vez, el centro de tu antebrazo derecho sobre el centro del antebrazo izquierdo. Las palmas están hacia arriba. ¿Sí? Y ahora lo que se va a mover es el brazo izquierdo. ¿Sí? Y entonces desliza el antebrazo izquierdo hacia el codo y hacia la muñeca por debajo del antebrazo derecho. Es el mismo movimiento, pero la diferencia es que ahora el que se mueve es el brazo izquierdo y el que está fijo es el brazo derecho. Entonces el antebrazo izquierdo toca el mismo centro, el mismo punto en el centro del antebrazo derecho y se desliza entre la muñeca y el codo del antebrazo izquierdo. Y vas y vienes. Y ahora siente, percibe cómo se está moviendo tu pecho, cómo se está moviendo tu homóplato izquierdo, que es el que está activo ahora, cómo gira un poquito tu pecho de izquierda a derecha. Y también préstale atención a lo que está haciendo tu pecho por debajo del homóplato derecho. Observa si puedes percibir que el homóplato derecho está fijo, pero tu pecho, tu costilla, se está moviendo por debajo de él. Es una sensación a la que no estamos muy acostumbrados. Pérstale atención, porque es una sensación bastante linda. Y luego déjalo, déjalo, déjalo todo y descansa. Si quieres descansa sentado, si quieres descansa acostada, lo que quieras. Pero descansa un momento. En ese descanso simplemente siente lo que sientes. Nota si hay alguna diferencia en la forma en que tu cuerpo se está apoyando en el piso. Percibe. Respira. Tal vez tu respiración se esté modificando un poco con esto, porque todo tu pecho se está moviendo, se están moviendo tus costillas, tus homóplatos, tu esternón. Entonces vuelve a sentarte. Extiende otra vez tus manos frente a ti, con las palmas mirando hacia arriba. Y ahora flexiona tu brazo derecho y ve con el codo del brazo derecho hacia el codo izquierdo, hacia el hueco de tu codo izquierdo. Codo, hueco del codo izquierdo con hueso del codo derecho. Tocas ahí y comienza a tratar como de acariciar con tu codo derecho el huequito de tu codo izquierdo. Y mueve, 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 mueve un poquito alrededor de ese lugar, hacia adelante, hacia atrás, saca el codo hacia adelante, mete el codo hacia atrás, mueve un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, en fin, prueba frotar, recorrer como si quisieras hacerle cosquillas a la parte interna de tu codo izquierdo. Y para esto tienes que dejar tus homóplatos completamente libres para que ayuden a tus brazos a ir hacia adelante. Deja que todo tu cuerpo se implique, que colabore con el movimiento que estás explorando. Observa la pelvis, observa el torso, cómo gira, observa tu columna. ¿Qué hace tu cabeza? Todo se pone al servicio de este movimiento que quieres hacer. Suelta, permite. Deja que todas las partes posibles de tu cuerpo se impliquen para colaborar en el movimiento. Percibe como tu pelvis en el suelo está cambiando el peso entre un isquión y en el otro. Incluso tal vez en algún momento vayas más hacia adelante o más hacia atrás. Y luego descansa, déjalo, descansa un momentito sentado, sentada, porque es un descanso cortito. Simplemente en ese descanso percibe qué sensación en tus clavículas, qué sensación en el esternón, en el centro de tu pecho. También en la espalda, en la columna dorsal, ahí entre los homóplatos. Si quieres, cambia el cruce de las piernas, si no, quedate como estás, lo que prefieras. Y ahora dobla un poco tu brazo izquierdo. Perdón, primero, apoya tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. ¿Sí? Y luego dobla un poquito tu brazo izquierdo y ve con la parte interna del codo izquierdo a tocar el codo derecho. O sea que ahora el codo derecho está fijo y el que se mueve es el brazo izquierdo. Y mueve el hueco del codo izquierdo alrededor del codo derecho. Eso. Ahora es el codo izquierdo que está activo. Y percibe. Percibe cómo se está moviendo tu homóplato, cómo se está moviendo tu espalda, tus costillas para colaborar con este movimiento. Mira, mira si puedes ir exactamente al ángulo de tu codo derecho. Tu hombro izquierdo tiene que hacer algo verdaderamente especial, ¿no? Parece que tiene que alargarse mucho para lo cual por ahí sientes que tu homóplato se está alejando, alejando, alejando de la columna. ¿Sí? Eso es. Y ahora prueba. Prueba hacer el movimiento con ambos codos a la vez. Mueve los dos codos ahora. El derecho, aunque la mano sigue apoyada donde está, en tu hombro. Pero mueve el codo derecho y el codo izquierdo, los dos codos. Eso. Siente. ¿Qué revolución está ocurriendo en tu espalda? ¿Cómo pueden avanzar tus homóplatos verdaderamente? Moverse. Ser el impulso, ser el motor para el movimiento de tus brazos. Observa eso. Y observa la relación de tu cabeza con ese movimiento. De tu pelvis con ese movimiento de tus homóplatos. Y de tus costillas. Eso es. Si necesitas hacer una pausa, que sea muy breve. Hazla. Y ahora fija el brazo izquierdo. Es decir, el brazo izquierdo ya no se mueve. El codo derecho empieza a moverse en el huequito del codo izquierdo. Pero tú sigues con la mano apoyada ahí en el hombro del lado izquierdo. ¿Sí? Así que con la mano derecha apoyada en el hombro izquierdo. Mueves el codo derecho. Y dejas fijo el antebrazo izquierdo. Y explora todo lo que puedes hacer con el brazo derecho. Observa. Esta posición se asemeja, vamos a decir, a la posición que tendrías tocando un violín. Imagina que tu brazo izquierdo es el violín y tu brazo derecho es el arco. Entonces, en el movimiento que estás haciendo con tu codo, es como si estuvieras moviendo el arco sobre el diapasón de ese violín imaginario que es tu brazo izquierdo. Eso es. Y respira cuando haces esto. Y observa lo que sucede en tu pecho, en tu cuello, en tu pelvis. Eso. Hace una pausa pero no cambies nada, nada en los brazos. Respira en esa pausa y ahora fija el arco. Otra vez. Deja fijo el brazo derecho, ese arco imaginario, y mueve tu violín alrededor del arco. Es decir, mueve tu brazo izquierdo en torno al hueco, perdón, en torno al codo derecho. El hueco de tu codo izquierdo en torno al codo derecho. Eso es. Y observa cuánto puede moverse tu homóplato. Eso es. Descansa, descansa, descansa en la posición de sentado o sentada. Respira. Percibe si cada vez que respiras, tienes la sensación de que tus homóplatos se alejan de la columna al tomar el aire y vuelven a acercarse a la columna cuando sueltas el aire. Observa eso. Y ahora vuelve otra vez a mover ambas cosas, ambos antebrazos. Entonces, tienes el brazo derecho, la mano derecha apoyada en tu hombro izquierdo. El brazo izquierdo está un poquito flexionado y juega otra vez a mover el violín y el arco, por decirlo así. Juegas a acariciar con tu codo derecho el hueco de tu codo izquierdo, pero a la misma vez el hueco de tu codo izquierdo acaricia el hueso de tu codo derecho. Eso es. Y mueve tu pelvis y observa cómo tu pelvis puede favorecer este movimiento. Si alguna vez viste una persona tocando el violín en la posición de pie, probablemente hayas notado que parece que mueven el violín desde la pelvis. Así que observa esa relación pelvis, pecho, hombro. Eso es. Y cuando sientas que esto es suficiente, que ya lo has experimentado, déjalo y descansa sobre tu espalda. Y ahora me gustaría darte dos opciones. Puedes cortar la clase aquí, quedarte experimentando las diferencias en tu cuerpo, en tu mente, o puedes regresar al comienzo del vídeo e invertir las instrucciones para hacerlas en el otro lado, con tu brazo derecho. Y si optas por la primera de las opciones, es decir, por quedarte un poco asimétrico, asimétrica, verás que la experiencia de tus diferencias es muy potente y de alguna manera ayuda a que tu cerebro comprenda mejor, esto lo digo entre comillas, por supuesto, la relación entre las sensaciones nuevas y la manera en que usamos el cuerpo, nuestro cuerpo. Del mismo modo, verás que si te quedas con las diferencias que sientes ahora, al cabo de un tiempo esas diferencias desaparecen porque tu cerebro automáticamente las integra al otro lado de tu cuerpo. Así que si decides terminar la clase aquí, rueda hacia un lado, ve a sentarte, ponte de pie, camina y trata de percibir lo que sientes, lo que sientes distinto, dónde lo sientes, o simplemente cómo te sientes en general aquí y ahora. Si decides hacer el otro lado, mueve el video hacia atrás, comienza, recomienza e invierte las instrucciones. En ambos casos te pido que si has encontrado que este video te es de utilidad, te suscribas a mi canal, eso es muy importante para mí, sería tu forma de decirme gracias. Yo te encuentro en el próximo video, hasta prontito.